Quiero escribir mis poemas, hermosos así como la luna. Quiero escribir mis poemas así como la luna, así también, tan hermosos como tu dulce figura. Escribo viendo así ese cielo infinito, viendo esa belleza estrellada, que da vida a ese lento movimiento de ese hermoso cielo infinito. Así veo ese mundo tuyo, que para mí es lo más bonito, y pienso, qué bella es, es tan hermosa, tan hermosa como el cielo, con su luna plateada. Sí, ella es tierna como las frutas de la floresta primaveral. Ella es tierna y jugosa como las frutas de sabor dulce y sin igual. Es ella poema escrito con sentimiento real, es ella primavera en flor, con verdadero y radiante candor, que sólo inspira amor y amor. Veo la silueta tuya como si fuese un ángel celestial. Veo esa silueta radiante, radiante, como si fuera un nuevo y bello amanecer. Y digo, qué diferente es como mujer. Es ella tierna como las frutas, como las frutas primaverales, que con su jugoso candor llenan a mi alma de maravilloso y tierno amor. Sí, es esa niña como un hada del amanecer. Es ella ya, esa niña que está formándose para ser una fruta jugosa, jugosa y maravillosa. Al llegar a ser esa verdadera y bella mujer.